Bienvenidos, Dames y Caeros. Este es su podcast favorito. Cosas como cada sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás y de qué estás disfrazado? Bien, güey. Feliz de estar aquí de regreso en este podcast. ¿Quieres el zorro? La neta tenía ganas de ponerme sombrero desde hace rato y no encontré mejor excusa más que el capítulo de Halloween de este podcast. ¿Franco Escamilla? ¿De quién estás disfrazado? No, no sé, güey. Franco Escamilla usa mucho sombrero. Sí, ¿no? Pero creo que es otro nombre. Sí. Es como una fedora, creo, no sé. Digo, hace poquito fui al podcast de Dren Marcelo que tiene con el bandido de diamante y esa vez ya empezó también con sombrero. Ya. Este, no sé, como que el sombrero es un elemento en el que la neta nunca uso. ¿Turista en Guanajuato? Sí. Voy a un viñedo ahorita, güey. Saliendo aquí voy a un viñedo, me voy a tomar una foto. De hecho, una vez fui a un viñedo y me tomé una foto con este sombrero. ¿Esta? Sí, es la única vez que lo he usado. Ya, ¿te lo dio de alguna marca? Porque veo ahí un logo. Sí, digo, no sale aquí en el frame, pero sí me lo regaló una marca. Digo, es una colaboración de esa marca con una marca de sombreros de aquí en Monterrey. ¡Guau! Se llama Beautiful. ¡Órale! Están buenos los sombreros. Qué cabrón. Sí. Creo que alguna vez lo dije. Alguna vez busqué sombreros para una portada de una rola. Es una rola que se llamaba Carne Asada. Sí, sí. Y quería salir con sombreros. Y busqué. Dije, pues déjame, güey, compro. Y hay unos que están caros. Hay sombreros de 30 mil pesos. Sí, sí, sí. La gente que es conocedora de sombreros. La raza no sabe, pero... La mierda. Cuando tú ves un sombrero de ese cabrón, te la pe... O sea, es mejor. Yo no soy buen apreciador de sombreros. Hace... Digo, tú sí eres o no, güey. No, pero... Siento que estás como que muy alto tú, ¿no? Como que estás... Será mi pelo. Check. Cool. Bueno, una vez busqué sombreros y están carísimos. Sí. Es una locura porque es un arte y tiene sentido que se aprecie el arte correctamente, pero yo creí que me iban a costar aquí 15 pesos como si estuvieras en Cancún. ¿Sabes? De esos sombreros culeros de... Hay de todos y nosotros que no somos conocedores de sombreros, se nos hacen todos igual. Es un sexo, ¿no? Pero luego también cuando tocas un sombrero así fino, dices, ay, cabrón, ya le vas entendiendo, ¿no? De que triple, no sé qué, entrelazado. Y que, ah, ok. Está mamón. Hice yo un creativo hace rato con un güey que se llama Leiva y ese vato usa siempre sombrero y me acuerdo que el sombrero que trajo, dije, ahora le está... Está mamón. Se ve que es un sombrero que está mamón, güey. Sí. Este, este, el chile no sé qué tan bueno sea, el chile me gusta mucho, pero... También las botas, unas buenas botas aparentemente cuestan un varo. Sí. No malas. O sea, no dudo, sí, que hay 50, 60, 60, 70 horas. Es que hay botas de piel de serpiente y la chingada que... Ay, la madre. Que según yo, pues digo, nacen de sufrimiento, el sufrimiento tiene que ser caro, ¿no? Tiene que... Me imagino, ¿no? Que verse reflejado en... Igual que... Sí, pues igual que todas las bolsas de piel. Sí, me siento raro porque no tengo audífonos, eso sí, güey, la verdad es que extraño los audífonos. No, no me vayas, ¿me escuchas? Sí, pues se ve como una profundidad diferente. Ya. El pedo, el pedo de él usar un sombrero, que a mí me hubiera encantado, obviamente, pero es que no te puedes poner los audífonos. Y si notas un chingo de diferencia, la verdad es que sí te concentras un chingo más cuando estás con audífonos. Déjame ver si... Tengo otros audífonos. Uh, en medio del vodka. A ver. Pero aquí están estos que son los viejitos que están vejititos. Siento que estos iban a acudir. Que sí los usaste. Oye, pero... ¿Qué pedo? ¿Tienes alguna historia de terror para finalizar el mes de octubre? Este es el último podcast del año que lo grabamos disfrazados. Se acaba este podcast y volvemos con podcasts disfrazados de nosotros mismos. ¿Tú de qué vienes? ¿De Galaxia? No sé. No sé. Nada más. Es una peluca rosa. Ya. Es el último día que tengo que venir disfrazado. Ya no me esforcé mucho. Nunca me esforcé. Pero ya ahora sí ya no me tengo que esforzar tanto. Pero sí estaba chido que... O sea, digo, aquí en el podcast hablamos mucho de nuestras máscaras. Pero la gente que ve los clips está chistoso que de repente hay dos vatos hablando un tema bien serio con... ¿Por qué traen pelucas? Sí, porque traen pelucas. Lo cual creo que lo hace bueno. No te puedes... No, no se va a poder. ¿Quieres quitarte el sombrero? No, no, no. Si voy a salir en sombrero... Ríndete, Roberto. No, aunque esté así todo el episodio voy a salir. Ríndete. Pero bueno, salud. Bueno, Roberto está sosteniendo, para los que no están escuchando, está sosteniendo los audífonos con su mano porque se rehúsa a quitarse el sombrero. ¿Quiere estar disfrazado para este podcast? Quiero usar este sombrero. Si no es hoy, ¿cuándo, Jacobo? Si no es... Pues nunca. La segunda... Tengo cuatro veces que he hecho el sombrero y la segunda vez que lo uso, güey. ¿Neta? Sí, sí, sí. Pues ve al súper. ¿Por qué, güey? No sé, ve al súper con sombrero. No entiendo a la gente que va a todos lados con sombrero, que se suben a aviones con sombreros y van así sentados. Ah, me imagino... Ah, claro. Sí. Pues me imagino que van a hacer algo que se necesita un sombrero, quién sabe. No, pero... Es parte de su personalidad. Es como un estilo de vida, ¿no? La vida de sombrero es... Me imagino. Es una vida reservada para unos cuantos y nosotros no somos de esos. También la neta es que yo estoy muy cabezado, entonces batallo en conseguir sombreros. Este que está grande me queda chico. Sí, claro. ¿Sabes cuál es tu talla de gorra? No, pero siempre todo lo que compro me queda bien apretado. Ya. Y más ahora que tengo el pelo largo con el... Ah, es que aparte... Sí. ¿Ya te lo sé cortar o no? Ojalá. ¿Cuándo? ¿Cuándo el en vivo? Rapándote. No voy a hacer un en vivo y no me voy a rapar. ¿Por qué no? Porque la vez pasada que me rapé no me gustó como me sentí. ¿Pero te rapaste? Me rapé, sí. O sea, rapado. Me rapé como el video de Stan de Eminem, que se pone enfrente al espejo y se rapa así. Ah, a la madre. ¿Lo hiciste para un video? No. ¿Por qué no lo grabaste? Por pendejo, la neta se lo hubiera grabado. Ajá. Y lo hubiera... No, la neta, lo grabé en un momento como que muy catártico de mi vida. O sea, dije a la chingada si no es hoy, nunca. Y también tenía el pelo largo, no como ahorita, pero literalmente agarré una máquina que tenía en mi baño, dije a la chingada me rapo y me rapé con la... Creo que me rapé con la 2. Este... Y luego la máquina se atoró en mi pelo. ¡No! Y se quedó así. Es que tienes que... Entonces me quedé a la mitad, güey, y me tuve que comprar otra máquina. Es que... Un pedo. Ching. A mí no se pasó. O sea, yo siempre me... Cuando me rasuro es con máquina y una vez una máquina se trabó. Y estuve con media barba rasurada, tuve que ir ahí al Best Buy a buscar. Sí. Con media barba. Ajá. O sea, fuiste al Best Buy con media barba. Y no había pandemia, entonces no había... No había forma... O sea, no existía el tápate, nada más fui ahí y todo... Ajá. ¡Jaco, no! Sí. Imagínate que hay un vato así con media barba rasurada. O sea, es un vato inestable, ¿no? Comprando... No, pues comprando... Es un güey que imagínate si ese vato se te mete en la fila. Si le checas el ticket. Ajá. Si ese vato se te mete en la fila, no se lo haces de pedo. Claro. Ajá. Híjoles, déjalo, güey. No le digas nada. Sí, güey, güey. Sí, sobre es con este carnal. Pero bueno. Te quedaste atorado en un elevador, por cierto. Estamos hablando de eso. Qué bueno que llegaste ayer, vi tu historia. Qué horror, cabrón. Pero sí, para los que no saben, el día de ayer me quedé atorado por una hora. Cincuenta y siete minutos, dos conté. Y hacía calor, güey. Sí, y no había aire acondicionado. Se fue la luz. Entonces, suerte a la mía. Yo sabía que esto me iba a pasar alguna vez. Pero suerte a la mía, me atoré en un elevador. Nunca me había quedado por tanto tiempo. Sí, es un chingo. Una hora, solo, en un elevador. O sea, le picó todo, la chingada, marco, aviso. No, pues ahí viene el técnico, pero dice que está lejos. Y yo de puta madre, me enojé. Vuelvo a picar todos los botones. ¿A quién le marcaste? ¿A la administración del edificio? Sí, a la administración del edificio. Intento abrir, intento abrir, no puedo. Me empieza a dar algo y digo, no, acuéstate, relájate. Pero acuéstate, acuéstate. Y me acosté y fue que estuve respirando así como un ratito. Y me puse a hacer stories. Que no mames, ese pedo me salvó. Sí. O sea, tener el celular es de que tienes una tarea que hacer. Entonces, no te vuelves loco, ¿sabes? Y funcionaba la alarma del elevador. Si le picabas una venta. Ajá, sí. Tiene como una cosa de emergencia. Entonces, ahí no se fue la luz en el elevador. Pero, pues, no mames. Sí. Qué pesadilla. Y luego subo las stories y un chingo de gente me dijo, güey, es una pesadilla que yo tengo. O sea, hay gente que le da mucho miedo quedarse en el elevador. De hecho, está este dato que si en todo Estados Unidos se llega a ir la luz, se va a la luz. Que saben que esto puede ser un ataque terrorista. Si en todas estas estaciones se va a la luz, va a haber varias personas que se mueran atoradas en un elevador. Sí. O sea, de que no va a haber servicios para todos. Porque si se va a la luz, tienes que checar los hospitales. Tienes que checar. ¿A alguien le pasó algo? ¿Alguien acaba de chocar? Entonces, no. O sea, si se va a la luz en toda la ciudad, eventualmente va a haber tanta gente atorada. Sí. Y se van a morir de hambre. Se va a la luz en todo Monterrey. Sí. Se van los semáforos, hay carros que chocan, hay accidentados, hay hospitales. Nadie está pensando en las personas atoradas en el elevador. O sea, nadie dice, ¿habrá adivinatural en ese edificio? Sí. Nadie. Y tu celular no tiene señal. No, terrible. Sí, chingada. Entonces, yo sí dije, güey. Nah, pero si suena la alarma en el edificio en el que estás. Ya, yo dije, le voy a dar un ratito. Ya escuché gente trabajando en sacarme. Entonces, dije, ok, todo bien. ¿Cómo se trabaja en sacarte? Reseteando el elevador. Tienen que ir a otro piso y aparentemente hay como unas, ¿cómo se llama? Unas formas manual de levantar todas las poleas y que te subas a otro lugar y ya te lo abren. Pero no mames. Sí. No mames, no se lo decía a nadie. La neta. Tú no eres claustrofóbico aparte. No. O sea, no la subiste tan. Pero hubo raza que me dijo, güey, imagínate que hubieras estado con alguien más. Sí, no. Hay gente que. Imagínate que ha estado lleno el elevador. Ajá. O sea, porque yo tuve mi fase. Va a sonar como una pendeja. Ay, Jacobo, qué exagerado. Está muy cabrón estar atorado 57 minutos. Ya quítate el sombrero, güey. No, güey. Voy a terminar este podcast con un sombrero. Ríndete, Roberto. Ay, ay, es que debería tener los earbuds. Ajá, totalmente. Pero que voy a ir por unos. No, no es peor. Pero bueno, ¿y vas a decir hay gente que qué? O sea, yo por ejemplo tuve mi momento, me atoré y en los primeros 10 minutos me vuelvo loco. Me vuelvo loco y si hubiera estado alguien más ahí, sí se hubiera hartado conmigo. Yo se hubiera dicho, quítate, o sea. Yo creo que, digo, eres una persona a la cual aprecio mucho, pero no me gustaría estar contigo. No, no, a mí no me hubiera gustado estar con nadie. Yo siento que soy una persona buena para atorarte porque estoy tranquilo, no mora. ¿Tú crees que no tuvieras? Yo no soy claustrofóbico tampoco. O sea, a mí me gustan, de hecho, los espacios. Y dices, güey, pues este estudio es un puto espacio encerrado. Yo no soy un elevador, pero a mí no me da claustrofobia. A mí al revés, me da agorafobia. Los espacios muy abiertos que mucha gente... ¿Eso existe? ¿Cómo se llama? Agorafobia. Agorafobia. Es el temor a los espacios abiertos. Yo soy agorafóbico. ¿Neta? Sí. O sea, cuando estoy expuesto en un lugar muy público, siento que como que... Que va en un ataque de algún lado. No, no, cuando estás jugando un videojuego, güey, tipo Mario, y te metías a nadar al agua, que tiene como una barrita de oxígeno. Ajá. Bueno, yo siento que cuando estoy en público tengo como que una barrita de oxígeno y eventualmente tengo que encerrarme en algún lugar. Y aquí es donde yo me recargo. Aquí está bien. Ajá. Entonces... Tienes clima, tienes asientos. Sí, claro, obviamente, sí. No es como que disfrutaría encerrarme en un elevador, definitivamente no. Pero no, la claustrofobia no sería algo que me atacara. Ajá. Tú tampoco eres claustrofóbico, entonces, pues no. No, y agradezco mucho eso porque sé que... O sea, nadie lo puede controlar. Tú no decides ser o no claustrofóbico, pero sí hubo raza que me dijo, güey, hay gente a que le llegan a dar ataques de pánico y terminan con pedos, ¿sabes? Terminan con problemas que les duran un chingo por haberse quedado media hora en un elevador. ¿De dónde crees que salga la claustrofóbica? Pues este... Somos animalitos al final del día. Todos nosotros somos animalitos. Sí. Entonces hay gente que no le gusta estar encerrada o hay gente que estuvo encerrada por algo, X o Y. Ajá. Esa viene de un trauma previo. Que quedó encerrada. Yo supe alguna vez una historia de terror de verdad. Supe una escuela aquí en Monterrey, religiosa y de puros hombres. Ya te darás una idea cuál. No sé. Pero una escuela de aquí de Monterrey, religiosa, de puros vatos. De Irlanda. Ajá. Se fueron a un retiro. Es una historia real. Ok. Se fueron a un retiro y como que estaban buleando a un niño en el retiro. Lo meten en un como cuadrito que era como un ventilador, como un cuadrito chiquito donde pasaba la ventilación. Ajá. O sea, lo encierran, cierran la puerta, cierran con un candado y se van. Ja, 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 ja. Y el niño intenta salir, intenta salir. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! Y en eso llega el padre, pinches pendejos, que no están viendo nada, cabrón. O sea, eres responsable de todos los pinches niños y andas ahí con los ojitos cerrados. Cabrón. ¿Tienes niños, pendejo? Esto está cabrón. O sea, hay un niño aquí y no lo podía. No, hombre, tráete a las pinches pinzas, ¿no? Que están en el otro pueblo, en la chingada. ¿Cómo que en el otro pueblo, güey? O sea, eran pinches retiros. Ah, era un retiro, era un retiro. Era un retiro espiritual. Van con las pinzas, cortan esto y cuando por fin lo abren, me contaron que este chavo sale de que... Sale golpeando todo. Y desde entonces tuvo un pedo. Pues sí. Y ya, y se fue a la verga de la ciudad y del país. A la madre. O sea, el niño creció y a la primera que tuvo, se fue a la verga. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado? Como dos horas. Pero imagínate estar encerrado en un cuadrito de que no te puedes mover, güey, porque te metieron a tu fuerza y aparentemente se le quedó eso de por vida y el güey se fue a la verga de la ciudad y que ahorita como que está bien, que se casó y la chingada. Pero no mames. Esto es una historia que te cuenta para que te digan, güey, no metas a tus hijos ahí porque están bien pendejos. De que... No es legal, digo, no necesariamente en la escuela, sino en general los niños acaban haciendo cosas muy crueles que después cuando crecen dicen de que... Revisa, revísate esa mierda, güey. Sí. Hay, o sea, el bullying y todas esas madres, hay cosas que sí llegan a traumar a varios niños. Claro, güey, no, a todos los niños, a cualquier cosa que te pase en la infancia que sea traumática te trauma. No ha habido más balaceras adentro de escuelas en Monterrey nada más porque no hay acceso a armas, güey. Te lo juro, güey. Si tuviéramos el mismo acceso a armas que pinche Estados Unidos, estaremos igual o peor. ¿Tú crees? Sí, güey, el bullying aquí está de la chingada, güey. ¿Tú sufriste bullying de morro? Claro, sí. Y me tuve que cuadrar. No, güey, yo estuve en el cum, güey. Sí, sí, sí. Hablemos de barrio. Tú sí tienes... Yo sí, me tuve que cuadrar y tuve que aprender a la mala, pero yo sí que hubo raza que no tuve eso. Yo tuve hermanos. Tengo dos hermanos menores. Entonces yo sé lo que es, ¿sabes qué? Vamos a golpearnos. O sea, yo sé eso. ¿Te golpeabas seguido en la escuela? ¿Te peleabas? En la escuela no, pero un golpe, un empujón no te sorprende porque ya te agarraste mal a golpes por el control remoto con tus hermanos. Sí. Pero bueno, es diferente con tus hermanos. Claro. Pero... O sea, el bullying de niños externos sí es distinto. Sí, pero, o sea, me acuerdo una vez en un baño que como que molestaban a los niños que iban al baño. O sea, que les aventaban papel mojado, les abrían la puerta. Entonces no podías ir al baño. No podías. Sí, sí. No podías ir al baño porque te iban a molestar, ¿no? Estabas ahí parado en el baño de hombres, parado agarrando ahí, te empujaban para que te pegaras la cabeza. No, terrible. Entonces yo iba bien culeado, hacía todo lo que tenía que hacer rápido y me iba la chingada. O iba durante las clases que no había nadie. Sí. ¿Sabes? Había que ser inteligente. En mi escuela también el ir al baño cuando se estaba terminando el recreo era peligroso porque había raza que estaba ahí esperándote y yo así me tope a gente. Es que eran amigos míos porque eran de mi generación y la neta es que yo siempre me llegué bien con todos, pero sí me tocó ver de que a un niño haciendo pipí lo aventaban y lo tumbaban. ¿Sacas? Cosas bien crueles, güey. Y aparte niños, niños pendejos. Es que güey está el recreo, vete a la verga, güey. O sea, vete a jugar, güey. ¿Sabes? Sí, hay gente. Es que sí, güey. Yo tengo varias islas. La neta es que en mi escuela pues también había raza que era desmadrosa. Saludos, la neta son compas. Pero sí se pasaron de lanzas. O sea, se llegaron a salir en las noticias por mamás que hacían, güey. No mames, güey. Sí, sí, sí. ¿Neta? ¿Quieres tratar alguna? Digo, no vamos a mencionar nombres. Sí, pues bueno. La más famosa de la escuela fue cuando estábamos como en tercera o secundaria. Estábamos a punto. Eso no es de risa. O sea, realmente es un delito lo que hicieron. Se estuvieron fuera de la cárcel, güey. O sea, era... Güey, estoy no sé si me va a meter en post por contar esto, pero bueno, no. ¿Con quién, güey? Vamos a omitir nombres. ¿Con quién? No sé, no hace mucho que no vean esas personas, pero bueno. Chucho. Con todo el cariño del mundo les mando saludos. No quiero pas con nadie. Ay, no te van a ir a bulear ahorita. No, no. No vienen a bulear. Sí, ahorita llegan y me empiezan a patear, güey. En el baño. Me hacen... Pues güey, en esta escuela fue cuando me rompí el brazo y en lugar de ayudarme a levantar empezaron a editar todos. Pues bañito, bañito. Y me fui corriendo a la enfermería con el brazo. O sea, era un ambiente pesado. La neta. Y era pesado, pero amigable, pero pesado. Pero era mixto, ¿no? Era mixto, sí. Y aún así estaba todo... Aún así estaba pesado. Ajá. Bueno, este es... Yo era un buen amigo, este, que... En ese entonces estaba el Messenger. Era, pues, la forma en la que se comunicaban las personas en secundaria. Claro. Y me acuerdo que yo lo tenía en contacto de Messenger y tenía como un contador, este güey. Decía, cinco días para las Olimpiadas del Desmadre, decían. Y era como un contador que llevaban como diez días así... Yo escuché esa mierda. Bueno, fueron como... Yo escuché de eso. Bueno, te voy a contar la historia. Sí, fue la noticia. Ajá. Entonces tenían como que este contador en Messenger, yo lo veía, que creo que no me acuerdo con qué día empezó, pero era un contador de diez días para las Olimpiadas del Desmadre. Siguiente día, nueve días para las Olimpiadas del Desmadre. Y fue... Y nadie sabía qué eran las Olimpiadas del Desmadre. O sea, yo, bueno, cuando menos yo no sabía. No sabía qué iba a pasar. Nada más estaba viendo ese contador y dije, no mames. Este vato, conociéndolo, va a traer algo bien cabrón, güey. Total, llega el contador a cero y el vato no va a la escuela. Y yo dije, a la madre, ¿qué pasó, güey? Salimos de la escuela y me acuerdo que mi mamá me enseñó en el periódico. Y en el periódico sale una noticia de que estos güeyes se volaron en la escuela y empezaron a hacer unas Olimpiadas del Desmadre, que era... Se subieron un carro y empezaron a hacer cosas vandálicas, güey. El que hiciera más desmadre ganaba. Entonces, güey, acabaron haciendo una mamada que robaron una laptop. Los percibió la policía como tres cuadras, chocaron contra su carro y terminaron en la cárcel, güey. Sí, vi eso. Y ese, digo, esa fue la Olimpiada del Desmadre y esa fue como que la cosa más cabrona así de toda la secundaria. ¿Y tuvo Criminal Record? ¿Le dieron...? Pues es que tenía 15 años, güey. O sea, no te meten al bote-bote. Pues eres un menor de edad. Mucha energía, mucha energía enfocada al lugar equivocado. Oh, y el vato, la neta, era buen tipo. O sea, el güey me caía muy chido, nada más que era un güey que tenía mucha energía. Era un vato hiperactivo. Y muchas veces esta gente desmadruosa es hiperactiva y no encuentra como la vena de dónde sacar las cosas y desemboca en bullying o en mamadas, ¿no? No, no puedo creer. Sí, sí, conozco esa noticia perfectamente. Bueno, eso era mi secundaria y también... ¡Guau! Digo, es que yo nunca hice desmadre. O sea, yo nunca hice desmadre. Yo siempre fui una persona que me daba como lástima el vandalizar o hacer cosas, pero siempre estuve con gente que sí hacía desmadre. Entonces me tocó ir a grafitear casas, aventar piedras. ¡Ajá, te salpicas, güey! Entonces, digo, a la policía le hubiera valido madre si yo grafiteaba o no, ahí estaba presente. No, y si te... Pero sí, sí. En español es si te fichan, o sea, de que te toman la foto porque cometiste un delito, eso ya es un récord criminal. Yo me salvé de un chingo. O sea, yo estuve... Una vez fuimos a una colonia a tumbar todos los focos. O sea, eran cosas criminales, güey. Ese es niño. Sí. No, pero... Saludos a la raza. Un récord criminal, ya no puedes conseguir visa para lugares como Japón, Australia, igual y hasta Estados Unidos tienes que hacer una prueba de batalla mayor. No, seguramente cuando eres mayor de edad, si eres un menor de edad, ahí te dan más chance. Estas personas, pues supongo que sí. Hay que tener una multa, ¿no? Este, sí, era... Ese es el mío más grande. A la verga la cárcel, güey. Ver el planeta Tierra y decir, no puedo ir a ningún... El pedo es que cuando eres niño uno piensa a largo plazo. Ese es el gran pedo. Y ahorita volteas a ver y dices, a la madre, ¿cómo chingados es eso? ¿Qué, güey? ¿Qué mamada? Porque sí, sí me tocó ver cosas muy culeras en donde ahorita que estás adulto, si yo fuera a esas personas, sí me sentiría una cruda terrible. Y bullying también, o sea, ciertas cosas que hacían, decías... Tienes que emendar tu error. Es el pedo que cuando eres niño no dimensionas lo traumático que pueden llegar a ser ciertas acciones y... No hagan las Olimpiadas del Desmadre. No, no hagan las Olimpiadas del Desmadre. Sí me enteré de eso. No, todo el Monterrey se enteró. No, está chido la cárcel. Fue un escandalito, güey. Sí. Fueron, ¿sabes? Todos se enteraron que fue lo que sucedió y sí supe. Pero es que eran de varias escuelas, no nada más era este güey. Este bato como que tenía amigos de otras escuelas y como que entre varias secundarias organizaron las Olimpiadas del Desmadre. Atacaron a una persona que estaba caminando en la calle con su laptop y resultó que era una persona de tránsito. No, no mames. Era alguien, alguien que trabajaba en algo de gobierno. Y les mandó a la policía y les persiguió. Entonces, les roban la compu. Está hablando de quién sabe qué documentos. Ajá, entonces sí hubo una movilización. ¿Había alguien del CUM ahí en esas Olimpiadas? No. No, el CUM es su propia cosa. El CUM, el CUM, Centro Universitario Franco Mexicano. Saludos. Los maristas. Era su propia cosa, pero sí había su pedo. O sea, yo, lo que te contaba de lo del baño, que molestaban a los huercos del baño, yo me fui contra el más chiquillo. Siempre hay uno, siempre hay uno que se tarda en crecer. Yo era ese, yo era ese güey. Yo me gradué de secundar siendo el más chaparro de los niños y los niñas. Yo de milagro salí bien, güey, de ahí, o sea, al chile. Bueno, o sea, hubo un huerco que yo voy al baño y me molesta, o sea, se moja las manos y me hace así. Entonces, inteligentemente yo, no me lo iba a cuadrar al gordito ni al grandote, me le cuadro al chiquito, qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Y lo empujo, qué pedo, güey. Y al otro se me queda así normal y al final me voy y no me vuelve a echar agua nunca más. Y me tuve que cuadrar, pero... Ah, te echó agua un güey y tú dijiste... Como que era el inicio, como que te echaban agua y ven, o sea, si te agachas, uy, ahí vienen los, ¿sabes? Te voy a empujar cuando estés mirando, te voy a echar papel, jaja, ¿sabes? Entonces me le cuadré, pero al más chiquito. Ya. De que qué pedo, güey. Y ya, o sea, la próxima vez a mí no me molestaban, pero no está bien. Un niño no tiene que llegar a eso. ¿Sabes? Pero ¿cuál es la alternativa? Es el pedo. Es o te bulean, o le, ¿sabes? Mira la chingada. Y yo tuve un compa una vez, un compa que le metió un verga, es un cabrón. O sea, un bully, se metió a la fila de las papitas, se le mete enfrente, que quítate, se mete a la fila, lo voltea, pum, le mete, le deja un moretón y sí, lo suspenden por tres días, pero no lo volvieron a molestar. Sí. Y los papás fue de que, pues sí, cabrón, o sea, haz lo que tengas que hacer para... Sí entiendo cómo es eso, puede funcionar, pero a veces no, güey, a veces te cuadras contra el vato que te está buleando, te rompen la madre y aparte te agarran de bajada, o sea, a ver si pasa eso. A mí sí me tocó pelearme de chiquito unas dos veces. Una, en esa escuela también, contra un güey que después hizo muy amigo mío, que yo las tenía de perder porque su mamá era la directora de conducta de la escuela, y yo iba pendeja a pelearme, güey. Y a mí me llevó la chingada, me suspendieron y a este güey no le pasó nada. Y no mames. Después acababa siendo compa mía, pues te mamaste, la neta. Qué hueva, güey. Y aparte yo siempre era el underdog, o sea, yo pesaba 10 kilos menos que todos, medía 10 centímetros, yo siempre era de que puta, pues me voy a romper la madre. Y luego otra vez me peleé en primera secundaria contra el vato más alto de la generación, güey. ¿Por qué, güey? Me hizo mierda. Hay que saber escoger enemigo, Roberto. No, porque ese vato sí como que me empezó a bulear, que después se hizo amigo mío, pero estábamos como en un entrenamiento y éramos pareja de fútbol, me acuerdo, y yo estaba corriendo, un rato me metió el pie, me levanté, le metí un putazo y me rompieron la madre, pero pues ahí sí me cuadré, güey. Claro. Y ahí sí se paró. Después de eso se calman. Sí. Pero, pero, digo, la neta es que nunca fui peleonero y seguramente si hubiera sido peleonero me han roto la madre muchas veces, pero... Ay, ¿qué has tocado, güey? Pero la neta es que también nunca, o sea, yo nunca tuve un problema de bullying, como que siempre me llevé bien con... Fue suerte, o fue a lo mejor es carisma, no sé qué fue. Hace poquito me topé justamente en una boda a un compa que le mando saludos y sé que ves el podcast, tú sabes quién eres, que ese vato sí se metía más con... Me andas tirando aquí pura... Me lo topé en una boda y el güey sí consume mucho el podcast y el vato me dijo, siempre que hablas de bullying yo me culeo. Pues cúléate, cabrón, no te voy a pensar, pero tú sabes quién eres, güey. Es un gran tipo, la neta me cae muy bien. Es un buen pedrado. Te agradezco porque al chile ese vato pudo bulearme, pero nunca me buleó y siempre nos llevamos bien, güey. Ay, cabrón. Pero bueno, ya es suficiente bullies de tu colegio en estos años. Alguna vez llegué a ver como dos o tres y son unos pinches perdedores y es de qué huevo. No, todavía, bueno, los de tu... Los que a mí me tocó ver. Qué huevo. Ay, quédate, cabrón. Porque, o sea, te sientes un poquito mal por ellos porque son personas las cuales claramente traen cosas de la casa y por eso las están sacando en... ¿Sabes? Traen cosas y no sabes por lo que está pasando. No sabes qué es lo que está pasando en su casa, pero traen cosas y, o sea, falta de atención a lo que sea y las sacan en clases. Entonces, aun y cuando lo lleguen a sacar en clases y tengan una poca autoridad en la clase, se la están pasando mal y son personas que necesitan ayuda. O sea, pero, o sea, digo, hubo huecos que a mí me molestaron y fue que, a huevo, qué bueno, qué bueno que no te fue tan bien. Pero no está bien. Sí. O sea, es que, sí. No, no está chido que le vaya mal a nadie. Claro, tuvimos nada más mucha suerte de crecer en una familia, en un lugar, en donde pues parece que todo estaba bien y nuestros problemas eran si te molestaban o no en clases, pero tenías clases. Sí. Tenías tus libros correctos, tenías tus libretas. O sea, te pudiste educar correctamente y es, o sea, son problemas bien pendejos los que estamos mencionando nosotros, pero, híjoles, o sea, no todos los niños y no decides. O sea, no es como que yo hice, nadie decide nada, pero fuck. O sea, sí traen cosas muy feas los niños y los maestros tienen que poner un poquito más de atención. O sea, creo que se les tiene que pagar correctamente a los maestros para estar revisando todo, todo. O sea, tienes que estar revisando todo, cabrón, evitar pendejadas. Es que también son muchos niños, güey. Claro, pero cada cosa que le pase, o sea, le pasa a algún niño se le cae por vida. Sí. Hay cosas bien equis que algún profesor te dijo que ni se va a acordar ni de ti. La pregunta no es si te vas a traumar o no, es con qué te vas a traumar. claro, no, pero si te quedan y te forman y hace que hagas o no algo o que intentes o no algo porque algún profesor te dijo. O sea, cada rato no vemos gente que dice, este, algún profesor me dijo que no iba a hacer nada y aquí estoy. A cada rato escuchamos esa historia y es de que, verga, parece que muchos profesores andan diciendo esas mamadas. Pero pues qué bueno que ese profesor le dijo eso porque le dio coraje. O sea, depende también de cómo interpretas las cosas, ¿verdad? Sí, claro, pero te duele porque es como la figura de autoridad que sigues, que casi casi ves más que tu papá o tu mamá y a veces te... Sí, hay profesores que son muy crueles, güey. El profesor te dice un intento, es que, no sé. Creo que deberíamos tener excelentes salarios para los profesores. Sí, creo que la profesión del profesor se debe reivindicar o redimir porque realmente son muy importantes en la formación de la nueva generación. Y en la mayoría del país se rige, o sea, se obtienen por plazas. Como que tú obtienes la plaza de profesor y es tu trabajo y te quedas ahí y no se te califica si eres bueno o no, no se revisa si eres bueno o no, no se revisa en absoluto si estás, ¿sabes? De que, verga, ya le está cagando, ya hizo algo, sácalo. No, son plazas. Y la misma plaza se la pueden a veces pasar al familiar pero no les puedes decir nada porque son un sindicato y ese sindicato si les dices, hey, vamos a regularlos porque no está bien tener maestros pendejos, te van a tapar reforma y se van a quedar ahí a, ¿sabes? Sí. Se van a quedar ahí a acampar. Y es de que, ¿cómo cabrón? ¿Cómo permitimos esto por décadas? Sí. Pero... Sí, también motivar a los profesores es bien difícil porque cuando llegan profesores con modelos educativos disruptivos, el modelo convencional los aplasta. O sea, es muy difícil que... Claro. Yo me acuerdo, digo, tengo también otra anécdota que teníamos un profesor inglés de física, me acuerdo, estábamos en secundaria y el güey era un gran tipo, no sé dónde esté, pero me acuerdo que le faltaba un dedo, era como su característica distintiva. Y me acuerdo que la primera clase física que tuvimos, o sea, hasta la fecha me acuerdo de esa primera clase, tenía 14, 15 años y me acuerdo que empezó a hablar de materias, de antimateria y como que conceptos físicos bien avanzados que en su momento yo lo escuché y me voló la cabeza y yo ni siquiera tenía idea de que existían fuerzas gravitatorias que no existían en el plano material y como que me mencionó ciertas cosas que hasta la fecha me acuerdo y él como que traía un modelo un poco disruptivo de educar y a ese güey lo acabaron corriendo porque justo como que había un pedo que cuando se acaba el recreo en mi escuela y ya ves que te formabas a tomar distancia, como que en ese intro cinco minutos siempre había un cagadero, o sea, ahí era donde la gente iba al baño y los empujaban o también empezaba como ese pedo que es como un slam que se empiezan a aventar como que era una mamá y ese güey una vez como que fomentó un slam como que empezó a decir que tres, dos y todos empezaron a hacer un cagadero y lo corrieron por eso. Ah, el profesor cool, qué huevo. El profesor chido, güey, sí. Pero digo, ya pasando todas estas experiencias la verdad es que la escuela que me tocó crecer me gustó mucho, me ayudó mucho y yo sí lo recuerdo con cariño, sí había cosas que son ¿La puedo mencionar? El brillamont, la neta, el saludos a la gente del brillamont, hace poco me invitaron, de hecho fue el padrino de generación, de graduación, de la generación anterior que se graduó, fue el primer padrino que hubo en esa escuela entonces para mí fue un honor y al Chile es una escuela que recomiendo mucho, creo que en general el problema es que hay veces en que los niños son culeros independientemente de si estás en la escuela que tú quieras. El brillamont, ese no es uno que tiene una forma diferente de educar, sí, esa es la neta, de que hagan lo que quieran, el director que se llamaba cuando yo estaba Américo, tenía un modelo educativo muy disruptivo y la neta es que lo hizo muy bien, a mí me gustó mucho esa escuela. Pues saliste bien, supongo, no salí con tantos tramos, pero sí, supongo que si podemos darle una pieza de consejo a algún niño que esté buleado es que se va a acabar y que la neta está bien culero, no lo minimizamos cuando eres un niño toda tu vida es eso y realmente creo que cuando más sufres se pone mejor y no sirve de nada, o sea, es que tú lo escuchas y dices, o sea, mi problema es ahorita, ¿cómo que se pone mejor? Pero se pone mejor la vida, siempre, siempre, y si no está chido, todavía no se pone mejor, se va a poner mejor. Y hay una entrevista que le hacen a Denise Dresser en donde habla sobre el bullying porque ella fue buleada también de chico y decía, güey, es que a mí lo mejor que me pudo haber pasado ahorita en retrospectiva es ser buleado porque me obligó a formar una personalidad. Si no hubiera sido buleado pues sería, o sea, no tienes como que esta necesidad tanto de llamar atención por otras, o sea, porque a lo mejor no te dotaron con belleza o no eras popular, güey, entonces eso precisamente te da como que los ingredientes para que forjes una personalidad única, güey, y una vez que creces y sales de este ambiente tóxico, sales con una personalidad y sales con un chingo de tablas y con barrio, con calle, con lo que tú quieras, y eso te acaba ayudando el resto de tu vida. Entonces sí, digo, hay una cita que dice que la única forma de atravesar, de pasar el infierno es a través de él, una vez que lo cruzas sales del otro lado cambiado y esa experiencia sí te funciona, entonces... Totalmente, no mames, podemos hablar de los beneficios. Un marinero experto no se hace en un mar en calma. Hola, es una frase de Roberto Martínez, de Roberto Musso, bueno, creo que es de él. Podemos hablar de los beneficios de ser buleado, la neta es que si formas callo y en la vida real te la pelan todos. Después de haber pasado por bullying y sobrevivirlo, o sea, si lo sobreviviste, de que estás bien, puta. Yo me acuerdo cuando empecé en YouTube que hubo raza, no me gustan tus videos, cabrón, ¿sabes la mierda por lo que ha pasado? Desde que ya me lo contaron todo o incluso ahorita, ahorita, a mis propios videos, yo soy el más mamón conmigo mismo. O sea, yo soy el que juzga más feo mi propio contenido, mi propio trabajo para siempre yo buscar cómo mejorarlo. Entonces, para cuando alguien me dice esto está mal, esto ya me lo dije yo veinte veces, güey, no te preocupes, ahorita se arregla. O sea, pero como que sí te forma callo contra la crítica. Supongo que eso es lo que hizo a Denise Dresser. Sí, sí. Hay mucha raza que llega a gobierno, o sea, empieza a trabajar en gobierno, gente muy capacitada. La metes a gobierno y de repente aparece un periodicazo de, mmm, esta persona tiene dudas a procedencia y se salen porque nunca habían estado en el spotlight y no les gusta y no está chido y se van. Pero demasiadas personas muy talentosas nada más porque nunca habían estado en público o en, ¿sabes? Aparecen en el periódico y dicen, es un chingo, nadie lee el periódico. Pero, es eso. Así corren muchas veces en política muchas personas muy talentosas. Y también el, cuando te desacreditan tanto socialmente hablando que es el bullying, te forza a encontrar un valor personal que trascienda esa validación social. O sea, dices, güey, pues bueno, si esto no es lo que me valida como persona, ¿qué es lo que me valida? Y te forza justamente a encontrar tu valor personal en otra cosa, güey. Y una, y cuando pasa el tiempo, este, tienes una persona, o sea, no eres un pedazo de cartón, güey, y eso muchas veces es como la desventaja del privilegiado, ¿no? Que la persona que es popular desde chiquito o es guapo desde chiquito, que digo, ojo, muchas veces estas personas tampoco escogen estar en esa posición, pero la desventaja es que pues no tienes la necesidad de desarrollar más cosas. Sí. Entonces se te acaba eso y sales a la vida y eres, o sea, dependes de tu belleza física, dependes de tu talento en fútbol, dependes de cosas muy banales que el tiempo que el tiempo las acaba destruyendo. La maldición de la bonita. Sí. Sí, totalmente. Y del bonito también. Sí, claro, la gente hermosa, sí, salir sin haber sido buleado, salir sin ciertas, como que, sí, no tienes que desarrollar nada, no eres ni chistoso, no eres nada. Sí, cabrón. Digo, hay excepciones, hay gente que es hermosa y que también es bastante. Qué bueno, qué bueno que soy feo. Pero bueno. Digo, cambiando de tema, vi que fuiste a la cotoriza, fuiste con tu clon, te reencontraste, güey. Guau, sí, no había tenido el placer de conocer a la cotoriza, son el podcast número uno. Sí, exactamente. Obviamente fui a analizar, Roberto, para nosotros. Sí. A ver, qué es lo que tienen aquí. Están muy cabrones el estudio, pero lo que noté es que ellos tienen una risa muy contagiosa. Saludos a ellos, están muy cabrones. Grandes tipos, yo también al Ricardo me lo topé en los Elliot, al Slovatsky no lo vi, pero sí, grandes tipos. Oye, ganaste un Elliot. Ahorita hablamos de eso, ganaste ese. No, güey, no me dieron un premio, no te lo van a mandar. ¿Cómo, güey? Te lo van a mandar. No sé, güey, al Chile quiero un premio. A ver esa madre. Esa es la nominación, güey. ¿Cómo? ¿Cómo que no te dieron nada, güey? No, no tengo ningún premio físico, supongo que me lo van a mandar, pero no. Estaba mal el cuadrito, pero este no es el premio. Esta es la nominación, con eso me nominaron. Sí, es cierto, felicidades cabrón. Gracias, ¿Qué ganaste? Gané una categoría que se llama Better You, de mejoramiento personal. A huevo. A huevo, gracias a la academia Elliotera por considerarme. ¿Cómo se decide? ¿Por votos? No, según yo decidí un consejo, no fue por voto popular. ¿Está? Sí. Ah. Pero, wow, ok. Este. Pero tú decías que ibas a ganar, ¿no? Porque vi por ahí que salió un video tuyo pregrabado. Es que la ceremonia la grabé hace una semana y no podíamos decir quién ganó, entonces el evento realmente fue sentarte a ver como que los premios virtuales que se me hizo raro porque pues ya estábamos todos reunidos. Ahí estabas ahí, güey. Sí, yo estaba ahí y era como la fiesta. Estuvo raro, fue una ceremonia rara. O sea, se grabó, las presentaciones se grabaron una semana antes. O sea, no estuvo ahí el derbez para presentarte. No. Ay, no, sí, estuvo raro. Qué raro, güey. Si ahí estaban todos. Yo creo que se han de ver asustado por las regulaciones de que no sabían si se iba a poder o no, entonces mejor se protegían. Que había ganado. ¿Y qué fue lo que dijiste cuando recibiste el premio? Fue un, de hecho, grabé un podcast ayer y di un discurso ahora sí de como que de agradecimiento. Te mencioné, mencioné a toda la gente que me ayudó también a, pues a llegar a esto y no sé, en ese discurso la neta como que no sabía que decir porque realmente no sabía si iba a ganar o no y como que nada más dije. te hicieron ganar un discurso en caso de que ganaras. No, 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 o sea, la premiación yo estaba en Zoom, entonces en tiempo real yo me di cuenta que yo no sabía que iba a ganar. Entonces fue un discurso auténtico en donde dije que soy un mal celebrador y lo cual es cierto. Cuando todo el mundo me está aplaudiendo como que, es de que, ah, como cuando te cantas mañanitas, es de que, ah, ok. Es de que no, mejor revienta la atención a esa persona, como que soy ese güey. Ok. pero, no, ni me acuerdo que dije, pero al chile estoy bien agradecido, gracias a todos y. Un super premio. Y sí, estoy feliz, güey. A huevo. Better you. Better you. En inglés. Sí. Pero el mamador es uno, ¿no? Pero, pero, o sea, mejor tú. Sí. Chingón, güey. Digo, la neta, yo no me considero un motivador. No siento que soy una persona motivante, este, pero, pero sí fomento. Es por el ejemplo. Ajá, más, y es lo que yo, creo que es lo que dije en el discurso, que güey, si, si alguien ve lo que estoy haciendo y dice, güey, si ese gato puede yo también. A huevo. Para mí se me hace la motivación. Si no es, creo que es la mejor forma de motivar, ¿no? Con el ejemplo. Hay mucha raza que es, es que tienes que hacer esto, no, no, no me digas qué hacer, hazlo tú y demuestra con el ejemplo que se puede. Y entonces te voy a escuchar. Sí, sí, está cabrón, ya vas a sacar tres, ya vas a un tercer libro ya. Sí, ahorita te enseñé el dummy del nuevo libro. ya vi cosas que nadie más puede ver. Próximamente ustedes también lo van a estar viendo, pero, pero gracias a la, digo, a la, a la gente que nos escucha, también gracias a ti. A huevo, este, y sí, espero mi premio físico, si me lo dan. Si te lo tienen que mandar, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, no puedo presumir nada, güey. El clip ya no va a tener nada, va a ser de que mira, gané un premio. A huevo. Pero, pero sí. Qué cool. Oye, y ya se, ¿siguen existiendo los Spotify Awards? No sé, güey, según yo ya no. Fueron, sí, llevan un chingo sin. Sí, creo que ya muy bien. Como que este año no sucedieron, ¿no? Fue más como un evento. No hay, no hay premios, ¿verdad? No hay, no hay una cosa así mexicana. Están los Miao. Los Miao. Los de la Cotorriza me dijeron que estaba lleno de huercos. O sea, yo les dije en el podcast, gracias, qué bueno que me invitaron, porque mucha gente me había dicho, ve a la Cotorriza, pero pues no puedo decir, invítenme, o sea, tienes que ser invitado, no puedes autoinvitarte. Y yo les dije, hay mucha gente, o sea, hay raza que sea autoinvitado, y me dicen, no mames, güey, venimos de los Elliot, todos borrachos. Justamente hablé de Ricardo Pérez, con Ricardo Pérez, en los Elliot, de eso, de que güey, ¿cuántas autoinvitaciones recibiste hoy? Y me dicen, no mames, güey. Puro TikToker, así que, güey, tengo un día en el TikTok, invítame a tu podcast, y chingos. Hay unos TikToker, conocí al vato, el de Quechí, al Robé Grill, saludos, gran tipo, la neta tipazo, güey. Qué cabrón. Sí, hay TikTokers que me caen muy chingones. Él es de aquí, ¿no? No sé dónde sea. Ah, que nos invite una carnita. Tiene como uno así, se ve que cocina bien el vato, y la rompió muy cabrón. Tiene un TikTok. La neta gran tipo, me cae muy bien. Tiene un TikTok como una lengua, y se ve bien asqueroso, y luego se ve bien rico todo, y fue así, ah, wow. Sí. Pero bueno, estábamos hablando de la cotorrisa, ¿fuiste a la cotorrisa? ¿Qué tal te fue, güey? Sí, estuvo chingón, analicé todo, güey. Sí. Vi todo, un abrazo a todos ellos, están cabrones, todo el staff, está muy cabrón ese podcast, y vi por qué son el número uno, y obviamente vi que podíamos traer a este podcast, Roberto. Tenemos que reírnos más. Bien cabrón. Pero tú lo haces bien, el pedo soy yo. Claro, sí. El pedo, yo estoy de acuerdo que es mi pedo. No somos el podcast número uno, Roberto. Porque no me hace reír. Porque no te ríes fuerte, ríete fuerte en este momento. No puedo, güey, no me sale. Ve, eso, eso, eso es algo que al chile me hace falta un verro para. Como, no, pues es que es, es natural. A mí no me sale. Pero, o sea, ¿qué es lo que más te ha dado risa? O sea, un chiste de algún comediante. Es que sí me dan risa. Ah, no, voy a sacar un podcast con Franco Escamilla. Ajá. Que ya grabamos. A huevo. En ese podcast, el vato se tiene un chiste que me da risa, pero no me río. Y el vato se ríe, güey. Eso, eso es mi, tengo que trabajar en eso. ¿Cómo no te ríes de frente del cine? Estaba ahí sentado. Eres un público difícil. Pero es que sí me da risa, güey, nada más que no me río, me da risa. Sí. Mi risa es cara, ya lo he dicho antes. Está bien mamón decirlo, pero es que. Chinga, yo no me carcajeo, siempre como que lo aguanto. ¿Sabes cuánto dinero estamos perdiendo? Porque andas mamoneando. tengo que ir a un psicólogo. ¿Cómo, güey? No, güey. Sí, según yo sí. No, es tu personalidad. No, según yo estoy reprimiendo, por eso tampoco lloro. O sea, reprimo mis sentimientos. Eso es lo solo. O sea, de repente, el problema es que lo que reprimes acaba saliendo después como síntoma, después va a acabar explotando en algo. Ah, sí, y es porque no me río y porque no lloro. Tienes que llorar. Y tengo que reírme. De vez en cuando, esto pasa, cuando llegas a tus treintas, ya empieza el riesgo de ataque cardíaco para los hombres y eso es lo que más mata a los mexicanos en este país. No se ve que tengas mala salud, pero también afecta mucho el no sacar las emociones o el no llorar porque todo se empieza a acumular y de repente te rompes. Sí. Y no quieres eso. Yo no quiero eso. Que chíe. Que chíe como le voy a decir al Robert Grill que me mete una cachetada y le chile puedo llorar. Qué chile, Roberto. Sí, la neta es que no lo hago por mamón, nada más no me sale, o sea, no puedo llorar ni reírme, güey, es un problema. Tengo un bloqueo psicológico. No, pero no es bloqueo, es tu personalidad. Pero si lo tienes que sacar directamente en algo, a único que nadie te vea. Pero no es como que hay cosas que no me den ganas de llorar o hay cosas que no, o sea, sí me den ganas de llorar y sí me da risa, nada más que incluso cuando me río, me río, como que lo tapo. O sea, lo tapo, lo bloqueo. ¿Cómo que lo tapas? No, es que tiene que ser personalidad. tú te acabas de carcajear, yo no puedo. Y más consomero. ¿Por qué así, güey? No me sale. Tiene que ser natural, o sea, sí, bueno, creo que nada más por eso me haría la vida mucho más sencilla poderme reír así. Cabrón. Es otra, creo que es otra personalidad, o sea, creo que no, ¿sabes? Creo que no es, o sea, hay muchas cosas que tú no harías en tu vida si te rieras fuerte. Ok, ¿cómo? Creo, no sé, como tener la paciencia de armar todo esto y tener un super equipo legal, somos el podcast con el mejor audio. ¿Cómo? O sea, tú tienes dos podcasts y los dos tienen un audio excelente y tú escuchas a los demás y entiendes por qué no están arriba, porque hay raza que está descubriendo y tiene toda esta curva de aprendizaje y se le está pelando y creo que requiere mucha paciencia y cierto tipo de actitud que tú tienes porque no te ríes. ¿Pero tú crees que mi obsesión, me doy cuenta que soy un puto obsesivo con los procesos a la guerra, pero ¿crees que no puedo también reírme teniendo esa característica obsesiva? O sea, ¿para ti es lo mismo? No, igual y es que según yo sí van de la mano de que es tu personalidad. O sea, tú ves mi personalidad y dices, ah, huevo, ¿tiene sentido que este vato batalla en reírse o batalla en llorar? No, pero tu personalidad hace que tengas mucho talento en muchas cosas, pero no se puede tener nunca. Yo soy imbécil social. ¿Sabes? Si eres bonita, no eres chistosa. Si eres chistoso, no eres bonito. Pero puede ser los dos. No. ¿Tú crees que no? No creo que no. Entonces. ¿Sabes qué? Voy a un pinche psicólogo a que me saque la risa y me voy a reír más que tú y vamos a la verdad. Sí, a huevo. Es que el chile sí ayudaría, güey. Ameniza. La risa, la risa es un puente empático. O sea, cuando tú te ríes de algo, la risa, y me doy cuenta cuando voy a podcast como por ejemplo el de la cotorriza de comediantes, la risa es una invitación a seguir siendo chistoso. Si yo no me río, el feedback que recibo es que, ay, cabrón, Roberto no se río. Entonces, como que te cohibes. Tú no, tú lo has hecho cabrón, tú eres un puto campeón, güey, la neta, tú sigues con tu pedo y ya entendiste mi personalidad y sabes que no lo hago por mamón. Claro. Pero porque tú me conoces, llevamos más de 70 capítulos grabados. Totalmente. La gente que no me conoce, si llegan a sentirse, pues dice, está, tú eres bien mamón. ¿Tú crees? Yo, yo, eso es lo que digo y que probablemente hay gente que dice que el Roberto es bien mamón. Digo, la risa nunca debería juzgar sin antes conocer personalmente a la persona y eso pasa mucho. Naturalmente, la gente no lo puede evitar. No te pasa que te dicen, yo creí que eras bien mamón. Nunca, no, no te dicen eso. Sí. ¿De qué hay? Pero, y está mal, o sea, nunca debes de juzgar a alguien sin conocerlo personalmente. No conoces a alguien por sus videos. No conoces a alguien porque escuchaste su podcast. O sea, tienes que conocer personalmente a la persona si no, no lo conoces. Pero... Pero te da un buen callo, una buena calada. Por ejemplo, un podcast, entiendo que a lo mejor un blog no te, no, no expresa tan cabrón la personalidad de alguien, pero un podcast, pues, yo veo, yo veo el podcast y digo, pues sí, güey, sí, sí siento que soy yo. Ajá. Antes, con los videos que hacía antes no me pasaba eso. Antes sí era que, ah, no mames, ese güey es un personaje. Ahora sí es de que... Pues eres tú. Sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que es. Ni más ni menos. Así, de hecho, la tumba de Cancerbero dice, el epitafio dice, ni más ni menos. ¿Neta? Está cabrón. Si tú pudieras escoger lo que dice tu tumba, ¿qué diría? ¿Eso es? Es el epitafio. Ese es el texto que sale en las... Ajá. En las lápidas. Ahí viene el día de muertos también. Pero se llama Epitaf Records. ¿Neta? Es epitafio, sí. Sí. No sé qué le pondrías tú. Hay uno que me dio risa, que creo que es un meme, que dice, en la tumba, les dije que me sentía mal culo. De hecho, ahorita que viene, digo, viene Halloween, pero también viene el día de muertos. Sí. Te has puesto a leer de que las últimas palabras de gente famosa, hay unas últimas palabras muy chingonas. ¿Cuáles? Quiero buscar una lista. ¿Supe la de Albert Einstein? ¿Sabías tú que Albert Einstein, sus últimas palabras, nunca vamos a saber cuáles son, porque la enfermera era polaca y el güey lo dijo en alemán? Mamá, mames. O sea, el vato dijo algo, creo que es así, o al revés, no sé, y una disculpa si me estoy equivocando, pero el güey dijo algo en un idioma, creo que alemán, y la enfermera no supo lo que dijo. Sí, el vato hablaba alemán. Ajá, el vato, la enfermera no supo lo que dijo porque lo dijo en alemán y ella no sabía alemán. No, mames. Entonces, las últimas palabras de Albert Einstein, ¿qué fue lo que dijo? No, pues, Schoensteiger, ¿quién sabe? Se perdieron en la traducción. Se perdieron las últimas palabras. Como la película de Lost in Translation, se perdieron en la traducción. Y se quedaron, creo que está bien, ¿no? Mira, podemos leer algunas últimas palabras que al chile se me hacen cosas muy chingonas. A ver. Vamos a ver. Las calificamos de uno al diez, ¿ok? ¿Saben cuánta gente sus últimas palabras fueron aguas? Sí, que puta madre, chinga. Cuidado. Puta madre, oye, vale madre, siento que mucha gente... No. Güey, es que... No están tan chidas ahorita las que estoy leyendo. Es que el chile, a mí algo que me da terror es que sí, que en la, lo más probable es que tú vas a presenciar tu propia muerte. Eso a mí se me hace terrible, güey. O sea, eso para mí me trauma. O sea, el entender que tuvieras una película que acaba con tu propia muerte y tú vas a ser el espectador de tu muerte... Ha de ser... A la madre. Ha de ser un privilegio tener el tiempo y el espacio para decir tus últimas palabras porque no todos pueden. Sí. Decir, ¿sabes qué? Esto es lo último que voy a decir. Chao. Pero tú hablas con doctores y doctores que han estado con gente que está a punto de irse, ya que estamos hablando del Día Muertos, y hay gente que tiene historias de que a veces mencionan, o sea, que están a punto de irse y mencionan nombres de personas que ya no están, que fueron sus familiares. Entonces, la gente quiere creer que los está viendo, que hay algo, pero pasa mucho. También hay mucha gente que antes de irse se asegura de ver a toda su familia y hablar con todos para poder irse en paz. O sea, que nada más, hey, quiero que sepas que te quiero mucho y se van. y hay algo que los doctores no lo pueden explicar. O sea, ¿cómo? O sea, ¿ya sabías? O sea, ¿te estabas aguantando? ¿Puedes aguantar la vida? Y es eso, es una locura. Supongo que la voluntad tiene mucho que ver con que si te mantienes vivo o nada. Pero todos tienen historias así, todos, o sea, todos, y la sección de comentarios si hay gente que quiere compartir estaría con madre, pero gente que dice tengo que ver a todos antes de decir adiós, antes de, y nada más se van. O sea, no es como que hicieron algo, nada más su corazón dejó de latir. Y es de que, guau, o sea, algo pasa con las semanas. Pues es que se estaban aferrando, pero sí es como un... Pero de que todo, de que quiero que todo siga funcionando, ¿cómo? Pues es como cuando quieras toser y te estás aguantando la tos, llega un punto en el que te la dejas de aguantar y toses. O sea, debe ser algo similar, ¿no? O sea, digo, dentro de lo que puedes controlar, lo controlas, pero ya cuando tu vida está pendiendo así de un último hilo, estás así aferrándote con todas tus cosas y esas releases. Dar ese último suspiro. Sí. Pero eso pasa, o sea, los humanos son... Es un privilegio poder decir tus últimas palabras, pero o sea, que no todos tienen esa opción. Debería haber buenas últimas palabras, pero el chile... Mira, Beethoven cuando se murió dice, amigos aplauden, la comedia se terminó. ¿Tú crees que dijo eso? Eso dice este artículo, ¿ah? Está muy conveniente, ¿no? Está muy mamón. Beethoven, él no murió, ah, sí, no, él sí lo conocieron, ¿no? Hubo alguien que murió sin ser conocido, no sé si Mozart, hubo alguien que lo echaron así de que a los, a un hoyo de cadáveres y luego la esposa como, la esposa como que vendió las partituras y era que, a la verga, este güey era un duro. No mames. ¿Qué, digo, ahorita que estábamos hablando de quedarte encerrado, qué miedo es que te entierran vivo, ¿no? O sea, yo creo que sería la peor muerte que puedes tener, o sea, ahí definitivamente sí te entra una claustrofobia. ¿Ya ha pasado que, que desentierran después, o sea, tú entierras a alguien y después de como 10 años lo tienes que sacar para ya incinerarlo, los restos y dejar el espacio para otras personas. O sea, lo entierras por un rato y luego lo desentierras. O sea, nunca vayas a un cementerio un martes porque no te va a gustar el caso a ver. Yo he ido nomás para checar. ¿Cómo se llama cuando desenteran a alguien? ¿Desecrar se llama? No me acuerdo. Sí, seguramente. Sí, ni idea, pero sé que sacan a las personas y ya las, las queman para guardar los espacios y tú vas, por ejemplo, tú vas al cementerio aquí en Monterrey y hay espacios que dicen, no, pues 1960 una persona en Canadá que se quedó aquí y se murió y tuvo amigos y se quedó aquí. Y, y hay gente que pone letreros de, me gustaría hablar con los familiares sobre ese terreno, o sea, de que para sacarlo y poner un, ¿sabes? Y poner nuevos porque los terrenos valen. El terreno del cementerio cuesta como 200 mil pesos dependiendo de la ciudad, pero, tío, 200 mil pesos vale el terreno más o menos. O sea, morirse está caro. Es un chingo. Por eso hay mucha raza que es de que, güey, quémame, o sea, de que ya, hazme cenizas y tírame, o sea, vale. ¿Tú qué quieres hacer cuando te mueras? ¿Cuál sería el último? Acabo de jugar el de God of War, juegazo, güey, y el, todo el juego se trata de que se muera la esposa de Kratos, de Kratos, y tú tienes que ir a tirar sus cenizas encima de una montaña y el juego documenta. Es un juegazo, el chile, mi respeto, ese juego se mamó. Este, pero tú, ¿qué quisieras que hicieran? Uno no decide y si ya estás muerto, vale madres, o sea, nada más para aclararme, vale madres. ¿La chance de hacer un TikTok? ¿Sí? Aquí con este, güey. Que grabamos un podcast de día de muertos con un muerto y te puedo usar, me das tu consentimiento. no te lo doy. Es puro, pero no me lo va a hacer. Que tu TikTok más viral, o sea, cuando estás muerto, me estás en la verga. Digo, yo ya te doy el permiso de que si me muero, me puedes monetizar, o sea, grabas un video, Coca-Cola, lo que tu Goner y la chingada. Le mamó siempre. Este capítulo lo has presentado por el que tú quieras. O de que sigo vendiendo, ¿sabes? Obtengo acceso a tus redes y sigo vendiendo espacios publicitarios. Sí, date. De que está tu tumba y pongo un producto y tomo foto. Yo cuando me muera, exprímeme. Ustedes saben que a mi mamá... A Roberto siempre le gustó y inserta la marca de tu tierra. Qué horror. No tengo un pedazo, no expriman. Hay una muerte que hacen que es como natural en donde te entierran nada más envuelto en una toalla o algo. Tu cuerpo encuerrado como que te envuelve en algo y te ponen en la tierra y te tapan. Entonces, como que todos tus minerales regresan a la tierra y eso sería como lo más correcto porque incinerar contamina y qué hueva que te moriste y todavía decidiste contaminar un poquito más después de todo lo que contaminas en tu vida. Hay una muerte donde te ponen directo a la tierra y obviamente tu cuerpo se va a desintegrar y regresa a la tierra de donde viniste y sigues siendo parte del planeta. Son minerales. Eso lo hace si comiste que pinches pingüinos y ganchitos. Todo, todo. Claro, claro. ¿Todos los cuerpos son buen pedo con la tierra? Sí. O sea, es un muerto. Es como cualquier cosa. Cualquier animal se muere y su cuerpo regresa completamente a la tierra. Todos los dinosaurios de esos 60 millones de años, todo lo que alguna vez vivió que nunca descubrimos que fue que no sabemos cuántos animales existieron, se mueren, caen en la tierra y se desintegran y sus minerales fertilizan la tierra y hace que los árboles puedan... Y hace petróleo también y eventualmente vas a acabar en un carro. Bueno, en el futuro ya no vamos a resolverlo. Un carro culero, ¿sí? Un carro culero. ¿Para que te echen en un carro que no era? Para que le echen un pendejo de que puta, me morí y este puñeto. No, yo no sé qué hacer. ¿Qué te gustaría que hicieran? O sea, para mí lo ideal sería güey, enterarme y que mi cuerpo regrese a la tierra. Está romántico, pero no me importa lo que pase con mi cuerpo, ya me fui. Sí. Sí, yo tampoco no tengo ninguna request en específico. Hay una rola de Frank Turner que se trata sobre que el güey dice que quiere que cuando se muera lo incineren y que pongan sus cenizas a la reserva de cervezas de toda Inglaterra para que toda la gente de Inglaterra cuando tome se tome un pedazo de él. Eso está bien loco. Hay historias bien cabronas en donde no sean ciertas, no sé dónde lo habré sacado de que encerraban cuerpos en bodegas de vino, en los barcos piratas. O sea, hay como ciertas historias así, ¿no? O todos los barcos seguramente tenían como su cárcel. Siento que eso lo vi en una película. Para el que se volvía loco, sí había como sus cárceles y sus cosas. No estaba chido, no era romántico, no era como en las películas. ¿Quiere ser pirata? Viajar de un continente a otro y que te tomara tres meses. Se moría que la mitad de la tripulación. Había raza que se moría, había gente que no llegaba, había gente que aventabas y eran puros delitos y nunca era responsable de nada. Las primeras expediciones en el mundo eran catastróficas. Los viajes a la Antártica, al Polo Sur, hay expediciones de gente que se equivocaba en algún momento en el camino y morían congelados. Un chingo de expediciones. Para subir el Everest, o sea, todos los que suben tienen chaquetas, chamarras, fosforescentes o coloridas para poder verte en la nieve. Bueno, hay gente que se murió y no los puedes regresar porque es mucho esfuerzo y si tú intentas sacar un, quitar un cuerpo del Everest para regresarlo, alguien se va a morir. O sea, es muy peligroso. Entonces, los usan como puntos para saber por dónde ir. No mames. Hay cadáveres que están... Son milestones, son como checkpoints. Claro, que dices, ah, ahora sigue Juan Pérez. ¿Y siguen ahí los cuerpos? Sí. Ah, no mames. Y la gente los ve, no les tomas fotos, no nada, pero por ahí buscan la información, está muy tétrica. No mames. Y siguen ahí los chalecos. Subiendo el Everest, el cadáver entero, congelado, con la chamarra fosforescente. No sabía eso. Y los usan para saber, aquí es esto, aquí es esto, aquí es esto, mucho cuidado. Y ya. Ahorita, últimamente ha habido tráfico en el Everest para subir. O sea, mucha gente lo quiere hacer, ya es más normal, se puede. No es peligroso. Ya hay tecnología, ajá. Sí. Cada vez con menos tienes más gas y más cosas. ¿Y la familia no hace nada por rescatar esos cadáveres? No puede, es que no puedes. O sea, no puedes cargar un cuerpo y bajarlo, porque a alguien se le van a caer los dedos por estar haciendo eso. Ya, pero lo puedes meter en un trineo o lo sí, ¿no? No sé pa' la madre. ¿Quién sabe cómo esté, quién sabe cómo esté el Everest de duro? Chance era gente que no lo quería sufrir. Porque hay cosas que tienes que cruzar con una escalera y un pedo. Ya. Sí, qué loco la gente que escala el Everest. Pero sí, ya se va a acabar Halloween el día de mañana, mañana domingo, y luego sigue... Voy a ir a una cosa del Mariana. ¿Del Mariana? Sí. ¿Cómo que del Mariana? ¿Pues quién es? No. Es un streamer muy cabrón aquí en Monterrey y va a ser como un concurso de disfraces. Yo creí que iba a ser una peda y no, no es una peda, es un concurso. ¿Y te vas a disfrazar? Ahora me tengo que disfrazar, cabrón. ¿De qué te vas a disfrazar? Pues claramente no una peluca. ¿Por qué no? A ver qué pedo. O sea, te invitan a otro lado y le echas producción al disfrazar. ¿A quién nomás te traes peluques, güey? Ay, por si le quieres caer, es el domingo. Pero... No va a andar acá, güey, si no... ¿Ah, neta? Sí, sí, le caía. A ver, ¿de qué me disfrazo? ¿Pero de qué es el concurso? ¿El concurso de disfraces? Pero se va a streamear en... Parece que se va a streamear en Twitch y que Dios los agarre confesados a todos porque le voy a echar ganas. No sé qué voy a hacer, pero tengo que ganar este... ¿Cuándo fue la última vez que te disfrazaste de algo que yo le eche ganas? Siento que no es tan disfrazador, ¿no? No. O sea, es que la peluca va aquí por el chiste, jaja. Pero realmente así... Pero no... Sí. Qué guay, da hueva disfrazarse, no es de que... Sí. Tanto pedo para... Alguna vez paró un estreno en una película de zombies. Ya. Me pusieron alguna madre como de zombie con un artista de maquillaje cabrón. Fue que... ¡Órale! Y alguna vez paró una película en Sudáfrica me vistieron como de los 70's y a todos les pusieron pelucas y yo tenía con el pelo larguillo y me dijeron no, tú no. Yo, ¿cómo que no? A mí no me dieron peluca porque yo ya tenía el peinado de los 60's. Ya. Bueno. Y ahí salgo como extra. Pero... Pero, güey. Yo la última vez que me disfracé fue del papá de Stan de South Park. Stan Marsh. No, Randy Marsh se llama, perdón. Me hice la cabezota y me puse... Ah, no mames. Hubo alguien... Pero pasa un chingo. Hicimos una fiesta de Halloween en el 2018 y hubo alguien que se disfrazó de sus mentiras. Entonces, un güey con una playera negra y nada más decía te quiero mucho eres el único. Me dormí temprano se me acabó la batería y el güey está disfrazado de sus mentiras. Estaba bueno. Era un caguerrisa. Perdí mi celular. Sabes que no hay nadie más como tú. También hubo otro que se disfrazó del SAT. Y era un güey con una cabeza que decía SAT y decía dame el 30, 40% de lo que traigas. Qué mamá. Estaba chistoso. Pero qué más tenemos historias de terror, güey. Pues nada más casi me muero en un elevador que te gusta. ¿Te parece? Pero sobreviviste, güey. Sí, sobreviví. Pero necesitas... ¿Ya te habías quedado atorado previamente en un elevador? Jamás por tanto tiempo. Entonces, ¿qué tal? Juré que me iba a terminar tomando mis miados. O sea, yo como no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí y dije, ahorita me van a ir al baño y ¿dónde lo he hecho? Hay gente que sí se toma sus miados por terapia. Se supone que puedes. Se supone que es... Hace relativamente poco tuve una conversación con una pareja que me platicó que había ido a un doctor que parte del tratamiento para tener, creo que mejor piel o no sé cuál era el tratamiento. Creo que no. Era tomarte tus miadas matutinas. No hay forma. Corina matutina. Pero... No soy médico. No suena correcto. Eso sí te lo voy a decir. No. Y no es algo que haría. Y menos por tener mejor piel. O sea, y luego que la meada después de una cheve. ¿Sabes qué? No, aparte es la de la mañana que es la peor. Todo deshidratado, güey. Sí, no. Qué raro. Pero, sí. Eso sucedió. Se perdió hace poquito en Colorado un güey. Se perdió por 24 horas. Lo mencioné en un video de ayer. Se perdió y el güey los rescatistas le marcaban a su celular y el bata no contestó porque el número era desconocido. Ya. Es como si hay números conocidos y dice, no, qué güey, ¿para qué contesto? Mientras estaba perdido en el bosque. Ah, sí vi ese pedo. Ajá. Y se quedó. Nada más. Porque le dio huevo a hablar con extraños. Ya. Me identifico cabrón con ese bato. Yo no contesto ningún número que no tenga registrado. Es más, ni siquiera me suena el teléfono. ¿No está? Sí. Hay una opción en iPhone que dice Silence. Las llamadas extrañas y eso es lo... A veces me marcan bancos con los que no estoy y se me hace rarísimo que me marquen. O sea, lo hice por eso, bancos que... ¿Cómo? ¿Por qué tienes mi información? ¿Quién te la dio? ¿Y por qué, güey? Sí. ¿Y por qué crees que está correcto usarla para marcarme? Te quiero mostrar algo. A ver. Hace poquito en la Ciudad de México saqué dinero de un cajero y me salió un billete. No voy a mencionar el banco, pero me salió un billete que estoy dudando que sea... O sea, según yo es real, pero está muy jodido. Sí, sí. Y lo intenté... Lo intenté comprar ahí en Starbucks algo. La morra lo ve. Te dice... No es monópolis carnal. Viene con una cinta y la morra lo moja, lo raspa y sí se raspa. Sí se raspó. ¿Cómo que se raspa? Me salió en un cajero automático de un banco mexicano. Sí, sí, sí se ve real, ¿no? Es real. Sí. ¿No? Pero es viejito. Pero está como jodidón y tengo que ir a un banco y me da cosa ir al banco porque si es falso, creo que es un delito ir a un banco. O sea, creo que es un delito intentar intercambiar un billete. No, pero sí... Y no tengo el ticket. Bueno, es que sí se siente muy ligerito. Está como podridón. Sí, sí. No me lo aceptaron. Sí, es que está rancio. Es un billete rancio. Pero... Pero es verdad, es real, ¿no? Pues yo creo, güey. Me salió en un cajero y no dudaría que alguien... Los billetes no dicen en qué año se imprimieron o sí. Ah, no, sí, mira. México DF, 7 de diciembre del 2015. Partes de los viejitos. Mira, este es uno de Jets. No es tan viejo, güey. O sea, este es más viejo. ¿Neta? Este dice el 2012 y este dice el 2015. Nada más habrá pasado por cosas feas. No sé, me salió un billete todo podrido y no me lo aceptaron. Y me da cosa ir al banco. Es de esos... Siento que es de esos billetes que estuvo en el culo de una persona sudorosa y tal que... En la chichis de una tibolera. Hace... Sí. La... Tengo un amigo que también tenía una funda de... Que me acuerdo que fue una mamá. Una vez fuimos a un bar, estábamos bien morros y tenía un iPhone y tenía un iPhone con una funda que... Bueno, como este, que tiene como que la manzanita. Ajá. Y un güey todo grandote se siente arriba de su iPhone y la manzanita desapareció, güey. Y yo vi cómo desapareció la manzanita de la funda. Entonces siento que ese billete... ¡Hala, madre! ...la ha pasado... No ha tenido una vida bastante fácil. Ajá. O sea, ese billete siento que... ¿Qué pasa si vas con un billete falso a un banco y lo intentas cambiar o depositar? Si es un delito federal, ¿no? No, pues tú... No, pues fuiste víctima de un billete. Depende, güey. Si vienes a cambiar un chingo de billetes falsos, pues sí te metes en problemas. Si traes uno falso, te van a decir, oye, este carnal, este es falso. Yo creo que hacen una investigación de dónde lo recibiste. Y no te lo... Intentan rastrear un poquito la procedencia de ese video. Digo, de ese video, de ese billete. Pero no, no. Tú no te metes en pedos. Tengo que ir al banco. Tengo que ir al banco que me lo dio para decir, hey... Es falso. Es que legal se supone que te lo pueden cambiar. Puede ser un TikTok quemando el billete. Hombre, güey. Habiendo tanta necesidad para tanta cosa. Bueno, es que sí, los TikTok no son monetizables. Imagínate si hubiera roto el billete aquí en el clip. O sea, ha sido un buen clip. Me deberías 500 pesos en este momento. Lo sacaría muy bien. También, si llegas con más del 50% del billete, el billete vale. Se supone, ajá. Sí. ¿Crees que hay una forma de hacer fraude de que cortas todos los billetes a la mitad y luego cortas uno en muchos pedacitos y tienes puro 51%? Ya se... No creo que... Si llegas con el 51% no te lo van a aceptar. Está bien, cabrón. No es suficiente. Imagínate, tienes un billete, lo partes a la mitad y el otro billete cortas en 5 pedacitos y nada más gastas 500 pesos para tener puro 51%. Yo seguro que no somos la primera persona en tener esta conversación. Digo, hey, ¿cómo la hacemos? ¿Has intentado escanear un billete? Sí. No te deja. Ajá. Te sale error. Tiene unos puntitos, pero no nada más los billetes mexicanos. Todos los billetes del mundo tienen... Van a decir, ay, Jacob, tiene muchos billetes. No tengo tantos, ¿eh? Pero todos los billetes del mundo tienen unos puntitos que son para que no los puedas escanear. El de 50 no. ¿Tú leías... Podías leer los letritas de los billetes o no? Estos puntitos. ¿Ves estos circulitos que están aquí? Oye, pues tienes tú puros billetes rotos. Bueno, ya sé, qué horror, ¿eh? Creo que lo que tengo que cambiar es la cartera. ¿Ves los circulitos debajo? Esos circulitos están en el dólar, en el euro. ¿Estos? Ajá. Esos circulitos es como un código para que no puedas imprimir o hacer algo así. Y está en todos los billetes del mundo. Ya. Como que es una cosa de seguridad que le pusieron a todos los billetes del mundo. Digo, no se ve muy complicado quitarte ese candado, pero sí, no puedes y no fotocopea en videos, no estamos te metes en pedos muy graves. Aparentemente. Si esto se interpreta como que estamos intentando nos ponemos en pedos muy grandes entonces no no lo recomendamos ni lo hacemos. No impriman dinero nomás. Pero hay gente que era arrestado por falsificar dólares y se sabe que hay falsificaciones que son tan buenas que se cree que siguen en circulación. Claro. De que sí, la gente, nadie está notando que no son reales. Seguramente hay muchos billetes que están circulando que son falsos nada más que no se habla para no ser el problema más grande. Claro. Es que no se ve tan difícil la neta. O sea, para engañar a ti o a mí. Ajá, a una persona normal para comprar cualquier producto. En un banco, pues bueno, ahí sí tienen supongo que más protocolos para checar, pero... Pero sí, supe de una pareja que logró falsificar porque consiguen el papel que era el papel de las hojas amarillas. Ya. De las... Sí, la sección amarilla. Ese papel era el que se usaba para el dólar. Ajá. Entonces estos vatos como lo consiguieron, empezaron a imprimir billetes y se fueron de tour. Entonces van a un negocio, compran algo chiquito o compran cualquier cosa y el cambio es dinero ya verdadero y un producto. Sí. Entonces se la pasaron yendo a lugares, compraban alguna chuchería y se quedaban con el cambio. Entonces así como que lavaban. Entonces nunca... O sea, se tardaron en encontrarlos porque nunca compraban en ese lugar dos veces. Ya. Pues bueno, ya le diste una idea de la gente que quiere... Es un delito y te van a agarrar eventualmente. Si sabemos esta historia es porque los agarraron. Te llevan a la chingada. Sí, claro. Yo creo que es cuando te metes con el dinero del gobierno. Esos son los delitos más cabrones que... Estuve 57 minutos en un elevador y no aguanté. Imagínate tres años en una cárcel por payaso. No, hombre, güey. Sí. Se ha de estar cabrón. Pero bueno, ¿qué más, güey? Ah, ¿viste lo de Carlos Vallarta? Tú entrevistas a Carlos Vallarta, ¿no? Sí, le quedó acá creativo. Viene aquí a Monterrey, en teoría vamos a armar una segunda parte. Ah, güey. Creo que viene en dos semanas, güey. Ok. Laza por preguntar lo de Chespirito. Que ayer se armó un escándalo por eso. ¿Por qué? Vi que le tiró mierda a Chespirito, pero... Eso sale el sábado, pero no creo... Espero que no sea noticia vieja para entonces. Pero Carlos Vallarta le estaban preguntando sobre si la comedia debería de... como que... ser una crítica social y hacer pensar a la gente y empujar botones. Y el otro dijo, pues sí y no, no toda la comedia tiene que empujar esto. Y luego, no sé por qué dijo, sintió que tenía que decir que Chespirito fue lo peor que le pasó a la comedia mexicana. Ok. El chavo del ocho. Lo peor que le pasó a la comedia mexicana. Y el güey dijo, vato, pues el güey se fue. ¿En dónde dijo eso? En un podcast. Chinga, ¿por qué no fue en creativo, Carlos? Chinga, Carlos. Aquí, tú que ya estás acostumbrado a que se haga noticia. Chinga, Carlos. Bueno, luego, ¿qué dijo? Pero le puedes hacer un follow-up a eso, porque se acaba de hacer viral y no le dieron tanto... Ya. Tanta bola a lo que dijo en su momento. Pero aparentemente fue porque Chespirito fue a hacer shows en lugares con dictaduras. El vato... O sea, era algo muy conveniente, una comedia muy conveniente poner al chavo del ocho porque no atacaba a tu dictadura ni a tu, ¿sabes? Sí. A tu gobierno. No atacaba a ningún gobierno. Nunca criticó a nada. Entonces, siempre fue muy conveniente el chavo del ocho moverlo entre las masas para mantener a la gente apendejada. Y el güey fue a dar un show en el estadio de Chile en donde aparentemente torturaron estudiantes. Ya. Dos veces. Y lo recibió Pinochet, que fue durante la dictadura militar de Chile. Entonces... Pues... Ajá. Entiendo que a lo mejor no es el estandarte del movimiento revolucionario. Claro. Pero también creo que si aplicas esa lupa con todas las figuras de antaño te vas a quedar sin... Claro. O sea, seguramente todas las grandes... Y más antes que teníamos este monopolio televisivo como Televisa y TV Azteca pues participaron y no es culpa la frase que siempre veo en creativo no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Ahorita es bien fácil decir pues sí, no mames está mal el chingue en ese momento pues no había de otra güey. No estaban estos medios alternativos para poder compartir tu trabajo. Sí. Entonces es un tema bien, no sé güey tendría que escuchar mejor lo que dijo pero... No, el voto dijo que Chespirito fue lo peor que le pasó a la comida mexicana. Pero no creo güey siento que... Es que es comida blanca. A mí el Chavo del Ocho me gusta mucho. Sí. Yo vi todos los capítulos de Chavo del Ocho. Ah, pues va a estar muy bueno. Esperen ese podcast de Roberto y Carlos Vallarta. Sí, va a estar bueno. Digo, ojalá que se arme. Eh, pero... Pero sí, voy a escuchar lo que dijo. O sea, si vi que lo de Chespirito se empezó a... Ajá, está raro. Digo, creo que ahorita ya no puedes cancelar como antes. O sea, ahorita si alguien dice que algo le ofendió como que hubo un tiempo de una sobrecorrección y ahorita ya nos estamos viendo en medio. También hubo un tiempo que querían cancelar al Chavo del Ocho por violencia infantil. Lo cual es... Está raro. Sí, o sea... Pero hubo un tiempo... Fue una como sobrecorrección para solucionar muchos problemas, pero ahorita ya es de... Espérame, güey. Es aquí en medio. O sea, ya no... Que esa sobrecorrección fue necesaria para encontrar ese punto medio, ¿no? Sí. Tienes que tener el extremo y este extremo para encontrar... Ajá. Y parece que es lo que está pasando. Ahorita como que la raza ya no se clava tanto con eso. Sí. Hace dos años era trending topic por tres días. Sí. ¿De cómo la chingada? Digo, no dudo que Chespirito haya tenido también lazos estrechos y amistades con gente que estaba en el poder que ahorita en este momento se sataniza mucho. ¿Quién sabe si tiene opción? Sí, pero esa es la clave. ¿Quién sabe si tiene opción? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿No tener una carrera? ¿Dedicarse a hacer otra cosa? O no, ¿de qué le dicen? Te vamos a presentar a... O sea, imagínate que el día de mañana la gente de YouTube... O sea, que sale... Imagínate que sale un escándalo de que, güey, los de YouTube tenían una secta satánica en donde traficaban... Nosotros que somos youtubers va a ser de que ¡Ah, la madre! Pues participamos en esa secta indirectamente, güey. Facebook, salieron los papeles de Facebook, ¿viste? No. Nada. Que le mintieron a los inversionistas y que están perdiendo a las nuevas generaciones y que no le dijeron... No hicieron público que la generación Z ya no está en Facebook. No lo hicieron público. Pero es evidente. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Claro. Y que Instagram, por ejemplo, tampoco tiene la generación Z. ¿No? Como que ya se está volviendo un álbum de fotos para la gente que te pasa algo en tu vida, lo pones en Insta para tener ahí las fotos, como el recuerdo, pero ya no es... Lo que es para los millennials. Para las nuevas generaciones como que ya no quieren eso, quieren algo un poquito más rápido. A mí me sorprende que no hayan innovado. O sea, todos decidieron como copiarse de lo que hacía otro, pero es de muéstrame algo nuevo tú. Eso que acabas de decir me llama un chingo de atención, quieren algo un poco más rápido. Güey, está bien cabrón como el spam de atención se ha hecho diminuto. O sea, es como una droga. Quieren algo más potente, algo más fuerte, algo que le des un estímulo con una recompensa más inmediata. Ay, eventualmente... ¿Cuándo va a ser ese límite? O sea, el día de mañana vamos a tener un algoritmo que se... Los humanos vamos a poder consumir información más rápido. Pero es que el problema es que no consumimos información, nada más tenemos flashes de entretenimiento. Claro. No, no. Cada vez aprendes menos y ves más. Sí, y de que por horas. Ajá. Puedes estar por horas viendo TikTok. Y aprendes... Viste puros videitos de 15 segundos. Puros fun facts. Ajá. Ajá. Oye, sabías que no sé qué verga. Que están interesantes pero no es un aprendizaje profundo. Ajá. Es una mamá. No sé que no sé... O sea, a mí se me hace bien loco esta necesidad de... Más rápido, más potente, más... Más... Como que siento que están twitchando y los niños y viendo el algoritmo de TikTok. Sí. Eventualmente va a ser una cosa que no vamos a entender nosotros. ¿Ya viste lo de la web 3.0? No. ¿No has visto eso? Que están contratando Facebook, está contratando a 10.000 personas para crear un metaverso. Un metaverso. Ajá. Que es básicamente nuestro universo pero más chido en digital. Entonces, te vas a poner unos lentes de realidad virtual y te vas a ir a un lugar mucho más chido en el que estás. Ok. Imagínate que tú decidas... No te alcanzan muchas cosas, vives en un cuartito de este vuelo pero te conectas y tienes una vida muy cabrona en el metaverso. O decides... ¿Sabes qué? No quiero vivir una vida de lujos en la tierra pero tienes chingos de Bitcoin y chingos de crypto y te metes a este pedo y tienes muchos lujos en el metaverso. De que eres dueño de propiedades digitales y las rentas y estás ganando dinero y estás haciendo cosas y con eso puedes hasta comprar comida para que llegue directo hasta tu casa pero estás conectado en algo más, no en esta tierra. Están trabajando en hacer eso. Está bien cabrón. Es una idea que en unos años puede ser muy grande porque a fin de cuentas tu vida es una experiencia inmersiva. Tus sentidos son un lente de realidad virtual que te pones y tú percibes la realidad con tus propios sentidos. Si tienes unos lentes lo suficientemente convincentes para engañar a tus sentidos, ¿cuál va a ser la diferencia entre la realidad y esa realidad? Nada. Imagínate ponerte lentes y, güey, hacer esto. O sea, tener esta conversación tú y yo pero que estemos a kilómetros de distancia. Sí. Y nada más. Y que se vea igual, se sienta igual, se escucha igual y vamos a grabar estos podcasts, ¿sabes? Sin pantalones. Ay, qué a gusto. Pero, o sea, poder de que tener conversaciones así, que se vea así de 4K, 8K o no sé en qué vista tenemos. Lo loco es cuando se parezca eso demasiado. O sea, cuando ya no sea distinguible la realidad de lo virtual, ahí entramos en un dilema gigantesco. Digo, este pedo es la base de la teoría de la simulación que básicamente dice que si el ser humano llega a simular la realidad y se convence a sí mismo de que es la realidad, entonces seguramente nosotros estamos dentro de una simulación. Claro. es una locura, o sea, si llegamos a ese punto resignifica todo nuestro pasado porque lo pone en una tela de juicio que nunca se había puesto, güey. Tal vez, es una locura. Yo creo que probablemente en algún punto llegamos a eso. Que tú y yo damos una copia en un universo digital nada más para hacer estos podcasts. Somos una simulación de... Y el verdadero Roberto está monetizando eso en otro universo, pero aquí no. Nosotros juramos que estamos viviendo la vida y no. Sí, pues es, digo, hace poquito vi un video de un canal que se llama Veritasium que hablaba sobre los multiversos y hablaba sobre... Es como un concepto de física cuántica que es el interlazado que básicamente dice que cuando dos sistemas se juntan ya no puedes separarlos porque se conectan, güey. Entonces, hablaba sobre sobre esta idea que decía Schrodinger de que si el gato está muerto o está vivo. Dice que todas esas bifurcaciones son multiversos que acaban pasando, pero pues nada más nosotros nada más nos toca vivir como cierto caminito, güey. Es una locura ese pedo, pero... Qué locura. Sí, siento que no vale mucho la pena pensar en eso porque... Te doy la cabeza y no llegas a nada. Hasta ahorita, a lo mejor el día de mañana sí, pero ahorita y cuando vamos ya no. Imagínate ponerte esos lentes de radio virtual y tener sexo y que se sienta, tener sexo con una máquina. El porno es de los primeros industrias que adopta todo eso, güey. Ya están. Sí, el porno tiene videos de realidad virtual. Te lo pones y tienes cuadritos. No, prefiero esta vida. Sí, el porno siempre siempre ha sido de los early adopters de... De todas las tecnologías. De todas las tecnologías que les convengan. Sí, que les convengan. Pero imagínate que la raza se ponga estos lentes de radio virtual y tenga sexo con una... con una... un holograma y se sienta mejor y se vea mejor que la vida real. ¿Qué vamos a hacer los humanos cuando la gente no quiera reproducirse? Se acabó este pedo. Sí, nos vamos a destruir. Vamos a hacer nuestro propio fin y eso es algo que no es tan descabellado. Que la raza todos estén conectados y de repente la gente se empieza a morir y ya, chau. Sí, que el estándar de placer de la vida llegue al punto que supera el orgasmo, o sea, que constantemente estés en un estado que sea más orgásmico que el orgasmo en sí. y entonces para ti el llegar a ese orgasmo va a ser bajar tu calidad de vida, ahí probablemente pongamos en riesgo nuestra... No sé si iba a pasar eso, eso sí se me hace muy loco, pero... Sería muy cabrón. Estoy tirando nada más ideas. Guau, nada más, pero eso viene, entonces... O sea, que veamos también que el orgasmo sea como meterte un putazo, que sea algo que te duela, porque es que puta madre, no me siento tan bien. Ya, está bien, pero bueno, estabas muy lejos de eso, la neta. Ey, no nos tocan a nosotros con estos hijos. Seguramente. De que ya, ya quítate eso, y no papá, estoy con chingos de viejas, pero nada más en la revirtual. ¿Tendrías sexo con un robot en algún momento en tu vida? No, pero ¿a poco no tengo curiosidad? Claro que tengo curiosidad, obviamente, güey. ¿Tú, Roberto? Pues te le tendrías... Pues está en el spot. La pregunta sería... Depende, o sea, un robot te puede... Hay una cosa que se llama la prueba de Turing, que es esta prueba que le hace a la computadora, y si tú no sabes distinguir si te habla una computadora o no, entonces la computadora pasó a la prueba de Turing. A lo mejor vas a coger en algún momento en tu vida con algo que no vas a ver ni siquiera que es un robot. ¿Con quien tú crees? Ajá. Y luego resulta que es C-3PO. Yo creo que la única forma en la que podría coger con un robot sea engañado. O sea, que yo pensé que es un humano. R2-D2. Que yo pensé que es un humano y no es un humano. Tener sexo con un robot ¿cuenta como poner el cuerno? Yo creo que sí. Si tú lo personificas, sí cuenta como un cuerno. O sea, si tú metes tu chile en una tostadora, ¿es poner el cuerno? En una tostadora, no. Pero en algo que se vea como un humano, sí. Si tú crees que la tostadora es un ser humano, pues yo creo que sí cuenta como un cuerno. Técnicamente no es, pero yo creo que moralmente sí te cuenta. Imagínate que tu pareja, llegas a tu casa y tu pareja está teniendo sexo con una máquina. No te enojes, no es real. Sí, sí lo desenchufas. Pero, ajá, sí, que tu madre. O sea, creo que el dolor sería proporcional a qué tan humano parece. Por ejemplo, no es lo mismo matar un venado a matar a un chango. Un chango, al ser tan forma de humano, tan antropomorfo, te da algo, ¿no? Dices, ay, cabrón, o sea, se siente como un ser humano, un caballo, no. Entonces yo creo que con esta idea es bastante parecido. Entre más parezca humano la máquina, más te empieza a doler, güey. Ay, esos son problemas de verdad, güey. Esa mierda va a pasar. Esa mierda va a pasar. Para allá vamos. Y es uno de esos, es posible, es seguro decir que es uno de esos como temas que nunca, nunca tienes un final, que puedes hablar de esto por horas. Sí. Y todos tienen hasta cierto punto razón. Ajá. Porque, pues sí, ¿para qué te enojas? O sea, no es real, pero al mismo tiempo, qué chingados. Sí, pero también si la máquina llega a un punto en el que es lo suficientemente inteligente para que te engañe a ti de pensar que es un ser humano, entonces ahí ya, o sea, ahí ya es un ser humano o no es un ser humano, eso está bien cabrón. Ah, madre, güey. Sí. A huevo, el dato de Amazon los va a hacer, güey. Sí, yo creo que sí. Y te va a cobrar. Y no creo que falte mucho, o sea, ¿has visto una película que se llama Anomaliza? No. Es una gran película, te la recomiendo. Es un nuevo que se llama Charlie Kaufman y la película es como, pues es una película muy rara, güey, que es un, toda la película es como un, ¿cómo se llama? Un stop motion cuando animan de que. Ajá, ajá. Y pone como en duda esta parte del amor y de sexo con robots, o sea, está, está, no te la quiero espolear, la neta, sí, sí te la recomiendo. ¿Cómo se llama? Anomaliza. Anomaliza. ¿Eso es el nombre en inglés o en español? En inglés y en español, está en, en Amazon creo que está en la película. Ah, ok. Ahí la vi hace poco. Órale. Sí. Pero bueno, sexo con robots. Problemas del futuro. Ahí venimos. Y pues ya, feliz Halloween, no consuman, si alguien te da una naranja en Halloween, no te la comas. Qué guay, la gente queda naranjas en Halloween, ¿no? O sea, siempre se quedaba sin naranjas en Halloween. Está raro, pero seguramente era lo saludable, era lo correcto. O sea, pues a nadie le importa ser saludable en Halloween, Jacobo. Claro, pero. Eres un niño, güey, si alguien te da una naranja. Está raro, ¿no? Sí, no, está chido. O sea, todo en moderación, incluso la moderación, ahí ves donde te tienes que volver loco, güey. Ahí ves donde tienes que comer dulces y deschongarte para que después no regresen otras cosas. No sé quién sabe cómo se ponga eso ahorita este año. Sí. Con la pandemia está cabrón, que te llegue el pinche COVID a domicilio y vestido de bruja. ahorita ya está casi, ya la gente está saliendo. Sí, Fui al God Level a un evento aquí que hubo en Monterrey de batallas de freestyle. Ah, ¿y qué tal? Hasta la madre de gente. Sí. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. ¿Y qué tal? Eventazo, digo, el God Level es como el mundial del freestyle. Fueron los vatos más pesados de México, de Chile, de España. No mames. Pinche ventazazazazos tan cabrón. Red Bull o de quién? De Red Bull, sí. No mames. Aquí el equipo de México era Raptor, Asesino. Y tú aparte tenías Conectes de que los conoces. Sí, Erson Compas. La neta, todos los que fueron o muchos de los que fueron le han caído a creativo. Entonces ahí estuvimos cotorreando. ¿De qué? Sí, ¿de qué? Saludos al repero. Sí. Pinche va todo street. Ajá. Creibilidad, street cred. No, la gente estuvo muy cabrón, pero pues el Chile no se sintió como un evento en pandemia. Ya. Órale. Cada vez menos. Cada vez menos. Y ahí vienen, ahí vienen festivales, ahí viene la Fórmula 1. En México, ¿no? Es la última. No sé si es la última, espero que no. Alguien me dijo que era la última hace relativamente poco. Espero que no. Hay mucha gente que critica eventos como la Fórmula 1 sin ver la foto en grande, pero porque en su momento el gobierno gastaba como 400 millones de dólares o 400 millones de pesos para que sucediera la Fórmula 1. Y perdón por la discrepancia, o sea, neta no sé, no sé cuánto, pero sé que el gobierno mexicano gastaba un putazo para traer la Fórmula 1, pero eso mismo se generaba el doble. O sea, la Fórmula 1 traía una derrama económica de mil millones de dólares y es el evento más grande que tenía México. Entonces, si ves la foto en grande, el gobierno está poniendo 400 y caen mil a huevo. O sea, funciona. Hazlo todos los días y siempre va a haber más y más para todos. Pero mucha gente nunca ve como la foto en grande. No es nada más la audiencia que va a ver el evento de Fórmula 1, sino todos los hoteles están llenos, todos los restaurantes también, toda la industria genera dinero y ese dinero se empieza a mover en la misma comunidad. Pero pues también lo que se puede criticar es que ese dinero acaba llegando a gente en... O sea, eventualmente es derrame económico. Pues sí. O sea, se mueve para todos. Pues sí. Pero... Yo nunca he ido a la Fórmula 1, me encantaría ir a la Fórmula 1. Yo tampoco. Invítenos. Invítenos. Real. Es que, güey, los boletos cuestan como 150 mil pesos, ¿no? O sea, me encanta. Sí. Pero no... Si cuesta 150 mil pesos un boleto... Los tickets donde estás abajo... Que un Carlos Slim... Puedes, claro, y te topas al canelo caminando. Obviamente, o sea, están cariñosos, pero... Sí está mamón, güey. Sí me gustaría ir... Y creo que en Estados Unidos está más barato que en México. No sé. No sé checar. Pues bueno, toda la gente que escuchó o vio este episodio de su podcast cosas... ¡Feliz Halloween! Les agradecemos. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Día de Muertos! ¡Feliz Día de Muertos! Y nada. Qué bueno que están vivos. Celebran la vida. Celebran la vida, sí. Celebran eso. Celebran la vida y honran a sus muertos. Y ya, no volvemos a estar disfrazados. ¡Ey! Ya, por fin se terminó la temporada. Fueron como cinco por este mes. De un chingo. Tal Chile sentí que de un chingo, güey. Llevó un año. Sí, no mames. Estamos disfrazados. Ese es el último capítulo que estamos disfrazados. A toda la gente les agradecemos. Píquenla todo en YouTube, en Spotify, suscríbanse, compartan el podcast, abracen a sus familias y nos vemos próximamente en otro episodio de Cosas. Dale. ¡Sobres!